Bueno amigos, vamos a hacer hoy, mira, un pedacito de calicucho, para que nadie se enoje conmigo Tamaroncitos Y almeja chiluda, aquí hay, con un pedacito de margen ¿Cómo están el día de hoy? Estamos en la ciudad de La Paz, es el día 20 de enero de 2021 Vamos a hacer un caldito de almeja chiluda o generosa Quería mostrarles algo Esta almeja, muchos la conocen como generosa Otros como chiluda, pero quería mostrarles esto, miren A lo mejor muchos no lo han visto Mira, jaja, ahí se limpia, ¿no? Entonces muchas veces la tienes que precocer, para que salga, otra vez sale fácil como ahorita Mira, aquí le quitas Y aunque parezca otra cosa amigos, no lo es Mira nomás Ahí está Esta amigos va a ir acompañada, para que le dé sabor De unos camaroncitos Un pequeño pedazo de espinazo Del pescado de 22 kilos que hicimos Un cabicucho Acompañado de un poquito de margen, para que le dé sabor Mantequilla Mantequilla Ajo Apio Cebolla Zanahoria Chile de California Oregano Pimienta Regal Tomate Salsa del pato Eso sería lo principal Vamos a ver con el primer paso Ya tenemos la chilua limpia He hecho la partida La mitad Que quede como Como Un filetito Hay que cocerla Una hora y media Que quede bien blandita Y bien sabrosa Y de ahí Con ese jugo Vamos a hacer el caldo Listo amigos Aquí tenemos la mantequilla Vamos a echarla bien alrededor del disco Porque el día de hoy no vamos a usar aceite Solo mantequilla Para esto Ajito Finamente picado Cebollita Finamente picada Muy bien amigos Tenemos doradito el ajo La cebollita Con mantequilla Y le vamos a aventar Un poquito de zanahoria Luego Apio Picadito Chilito de California Y ahorita Voladita Vamos a picar tomate Para echarle Mientras vamos a ocupar Ayuda Mauricio Me gustaría batir la olla Mauricio Bate la olla Que no se queme Hijo Porfa Y hay que picar el tomate Vamos a estar echando Voladito Amigos Porque El tomate Es el agüita El juguito Que queremos Si Sigue Lijo Que no se queme nada Vamos a usar Unos tres O cuatro No nos afecta Nada el tomate Muy bien No nomás Son tomate Más Y picadito Y esto se va a dorar Es que no importa Que queden pedacitos No muy pequeños Porque se va a dorar Al coser Y a su vez Se va a hacer Pequeñito Muy bien Ahí tenemos Listo ya Miren En este momento Vamos a echarle Pimientita Bate el hijo Sin miedo Vamos a echarle Orégano Así Pero molido Para que se distingue Ahí Vamos a echar Sal de pato Puede usar Puré Un poquito Condimentado Con chile Bate el hijo Y Acá tengo Todo esto Ya mira Dos pedacitos De pescado Unos camaroncitos Vamos a aventar Estos Ahí luego Luego Y este Vamos a cortarle Así Este es Marlin Amigos Va para adentro Así de una Esto Vamos a hacerlo Más chiquito Por la coyuntura Para que sean Huesitos De un plato Nada más Recordemos Que esto es El cabicucho Gigante Que hice ayer De 22 kilos Así Va para adentro Ahí tenemos Todo mixteado Fíjense bien A esto Le vamos a agregar El jugo De la almeja Generosa Que hicimos ahorita Cocidas No hay que desperdiciar Esto ¿Sale? Va Télico Sin miedo Y a su Nosotros También Aquí sin miedo Tenemos Que Hacer esto Esto es Pura Almeja Generosa Amigos O Chiluda Como le quieran Decir Este blanco Es como una capita De cartílago No es la La funda Que trae Ya se Ya la quitamos De inicio Esta es como La que vende Entre medio Sale Hay que Pedazos Pequeñones Para que se puedan Comer bien Y no se toren Con la tortilla Y va para adentro También Ya hijo Ya no levantas Por favor Se va a desbaratar El pescado Eso Muy bien Por último Vamos a necesitarle Un legal Mira Para que tenga Más sabor Vamos a purificar Amigos Aproximadamente Un litro Ahora si Reposamos Que hierva Y vamos a obtener Un caldo Un poquito De sal Listo Aproximadamente Aquí amigos Ya tenemos Cinco minutos Le agrego Un poquito Más de cabicucho Para llevarme Estás un calito Para que rinda Entonces Pavo viento En popa Esto nomás Lo que voy a hacer Es bajarlo Un poquito Aquí Para que se cosa Listo Pero hoy Ya podemos Comer Ya está Todo hecho Todo bien Cocido A ver El marlin Cómo quedó A ver La chiluda Está bien caliente Con limoncito Amigos Si me preguntan Donde estamos Estamos en Comotriz Miranda Con mi amigo Juan Miranda Alías El Fierri En la ciudad La paga California Sur México Vamos a comer Bueno amigos Vamos a hacer Un pedacito De cabicucho Para que nadie Se enoje Conmigo Camaroncitos Y el mejito Chiludo Aquí hay Con un pedacito De marlin Sortidito Mira Marlin Ay 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 Amas Como te quiere Mi papá Mira Mira ¿Saben por qué Hice esto? Porque el otro día Fui a comer Con mi amigo Pierri Y se me dice No hombre Viejo Probé un caldo Bien bueno Si te mares Ese te preparo El es resentido Me dicen ¿No? Ahí está Mira No hay Plato De marisco Que no lleve Limón Bueno ¿Cuál Y le agarré yo? Tan 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 Ya quiero probar Cabicucho Me dijeron Que en caldo Era otro rollo Está caliente Mira ¿Sí? Oh Era otro rollo Cabicucho Mmm Mira el cuelito Está bien bueno Mmm Me arrepentí Voy a tener que hacer Un caldo Cabicucho Está muy bueno El cabicucho El marlen Este es A ver Mira La carne Mmm Está diferente Déjame sacar Un poco De chiluda ¿No? Para que la gente La vea Mira Ahí está Esta es la chiluda Y ese Mi amigo Está caliente ¿No? Hombre Mira Conmigo Espero que se haya gustado Lo pueden hacer en su casa Una receta fácil Sencilla Este Muy sabrosa Pescado Cabicucho Pez Marlin Camarón Y almeja Chilo Generosa Con el ingrediente Del gobierno Sencillo Repito Pienso mucho Desde Automotriz Miranda En Ciudad De La Paz Baja Cali Juana Sur México Para el mundo Chilo